Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal, yo soy Spinit y hoy vamos con un nuevo video de FIFA 18 en el cual acabaremos el torneo de pretemporada que habíamos empezado y nos tocaba jugar contra el Manchester United y vamos a ver que tal, así que, vamos allá Bueno chicos, pues aquí estamos, vamos a iniciar este final de... Este final del torneo, de esto, pues aquí como hemos dicho, Barcelona-Manchester y PSG-Juventus Va a ser complicado, pero vamos a intentarlo, ¿a que sí? Venga, vamos a pasar el tiempo, nos llega un mensajito de que quiere jugar André Gómez Pues sí, ¿por qué no? Venga, vamos a ver la plantilla André Gómez, ¿por quién? ¿por quién? ¿por Dembélé? Venga, voy a meter a Gómez por Dembélé Dembélé lo sacaré en la segunda parte, claro, lógicamente, Dembélé es un jugador que tiene que jugar Pero bueno, el resto... El resto, pues mira, voy a poner a Iniesta por Busquets Y el resto se queda como está Vamos allá Y vamos directos al partido, ¿no? Porque, ¿para qué vamos a seguir mareando la pérdiz? No teníamos ninguna cosa rara, ¿no? Dembélé al torneo, la oferta de excepción que rechazamos era el partido pasado Pues venga, vamos allá Barcelona-Manchester United 5 minutos despejado ¿A qué hora es? A las 8, o sea que no habrá sol Como me molesta tanto, no habrá sol Perfecto, vamos allá Ay, espero ganar Soy un poco malo con las fantas Bueno, Paco, en este BC Place Estadio juegan ahora los Vancouver Wake Cup Pero ha habido más equipos que han jugado aquí, ¿no, verdad? Exacto, Manolo, ya hubo un equipo que jugó en la Liga Norteamericana en los 80 Y además juegan los BC Lions de la Liga Canadiense Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas Paco, vemos que este equipo ha decidido jugar con un 4-4-2 Con Rombo, ¿qué opinión tienes tú de este 4-4-2? Bueno, es una variante del 4-4-2, se mete uno de los medios Madre mía, qué centro, Paco, lo hubieras parado hasta tú Lo ha jugado el Barcelona, podría llevar peligro André Gómez Alba La pelota va para Messi Liga Coutinho Falla el... Falta El árbitro pita la falta Intenta aguantar la bola André Gómez Griezmann Sergi Roberto Jordi Alba Rasford Buen pase filtrado Esto puede ser gol De este gente Korn a favor del Manchester Mata, pone bien la pelota a ver del Korn Vaya peligro que llevaba ese cabezazo Y lo ha atrapado como si nada, Manolo Balón para Iniesta Uy, se me le sonaba ahí... Un titi Coutinho Sergi Roberto Ese golpea así mi perro, eh, jugando él solo Messi con el cuero Falta 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 Si quieres mi opinión, Paco, a mí está en el final de la Copa de Sancion El portero consigue echar mano al balón Es Messi el que intenta entrar en zona de peligro André Gómez Leo Messi Griezmann Luis Suárez Fuera, se ha venido abajo ante la presión Ha ido buscando las cosquillas Y se las han encontrado Tiene miedo, eh Lindelof Matín Roosford Tiene tiempo y espacio para centrar El cuero queda suelto tras la entrada Otro córner Córner para los ingleses del Manchester Vamos a ver a Juan y Mata como cuelga ese balón desde la esquina Roosford Juan Mata Evita el peligro robando el esférico Coutinho André Gómez Vale, vale Leo Messi Menos mal La acción del defensa evita problemas al portero Lingard Curry Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear Estoy fallando Estoy fallando, estoy fallando Ellos también Sergi Roberto Iniesta Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar El colegiado señala falta contra el Barça Tarjeta para Iniesta Suerte que de momento suelo de color amarillo Bueno, no es muy preocupante, Iniesta no suele ver muchas tarjetas Roosford Lingard Coutinho Iniesta con la pelota André Gómez Que se metan en la cueva y no salgan La ocasión está ahí Sergi Roberto Untiti Alba Jordi Alba Iniesta Corta el pase y puede haber contraataque Pique con el esférico Messi Griezmann El Barça quiere imponer su ley en ataque Decídmelo, decídmelo Pero por qué metes André Gómez Atención que el pase es robado El árbitro le indica al cuarto árbitro Con el dedo índice y corazón Dos minutitos 120 segundos más Para los taruguitos Dos minutos Yo creo que El centro no supone ningún contratiempo para el meta Llegamos al descanso Primera parte sin ocasiones Casi Los ingredientes que nos gustan Paco Más Si no hay guardas en el marcador Me aparta bastante, bastante mala Vamos a ver El Barça Nermen está ganando En el descanso Y veis Chuta una vez Seguramente ha sido desde lejos La pasación sí que la tengo Pero Chuta en ninguno Pero sabéis lo que pasó la otra vez, ¿no? Estamos viviendo una gran semifinal de la Copa de Sofío América Últimos 45 minutos ya en juego ¡Dale, Manolo! Hoy está en estado de gracia Todos sus pases llegan a su destino Alba Entra en zona peligrosa Iniesta Messi Antoine ¿Qué he hecho? Saque de banda en territorio enemigo André Gómez Leo Messi Coutinho Esa la suele meter Griezmann ¡Vamos! Antoine ¡El lazo! Ya me parecía a mí, Paco, que el gol estaba al caer Hombre, claro, es que el dominio es evidente, Manolo ¡Vaya gol! Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito Pero creo que han tirado a puerta Mucho más que el rival, en mi opinión Se lo merecía Te doy toda la razón, Manolo Habían tenido ya unas cuantas ocasiones Y al final, pues han cazado una Y a contra de aquí Había las aguas Había las aguas Abre el juego Lo intenta por banda Se ha lanzado en solitario De momento está imparable Mal centro, el balón no llegó a su destino Suárez Jordi Alba Suárez Griezmann, qué bien Vio el desmarque ¿Por qué es André Gómez? Que si no Eso es gol Casi cantado ¡Gol! ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Lo que acaba de hacer André Gómez, chaval ¿Para qué hablo? Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco Hombre, la remontada es difícil Pero cosas más extrañas se han visto Acabado, mira, mira Madre mía, dos goles seguidos en cuestión de minutos El partido se ha desmadrado, Manolo Ahora mismo la posibilidad de la goleada está ahí Bien, bien Venga, cambios Vamos a cambiar a Iniesta que tiene amarilla Iba a cambiar a André Gómez, pero voy a dejarlo, eh Voy a meter a Dembélé, o sea, a Samedo, perdona Voy a esperar un poquito más y después voy a poner a Alcácer A Dembélé Nada, ya a Rimina, así que lo voy a poner ya Con este tanto ponen tierra de por medio Dos, cero en el electrónico Capri Nos lo han confirmado hace muy poco Pero ya se puede anunciar El Liverpool ha incorporado González A un nuevo jugador El futbolista Manolo va a aportar mucho al equipo Así que creo que pueden estar muy contentos por lo que han adquirido ¡Uf! ¡Ojo! ¡Está menos propia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Matí! Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida ¡Alba! ¡Alba! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué querías hacer ahí, loco? Busquets con el balón André Gómez Busquets Hoy cumpleaños, cierto Hoy está creando peligro ¡Luis Suárez! ¡Golazo! ¡Ah, materializado! ¡Bien, bien, bien, bien! Muy bien Estuvo en el lugar y en el momento oportuno Estaba tan cerca de la portería Que el guardameta no tuvo tiempo para reaccionar Gol en propia meta Le dio y fue por dentro Sí, Manolo, mala leche Igual que fue para adentro Podía haberse ido al córner ¡Qué bien! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Desde ahí podría incluso tirar Bueno, perdonad esta interrupción Pero es que tengo aquí al perrete que quiere jugar Oye, pues ves, cosas que pasan A ver si lo veis A ver si lo veis ¡Hits! Mira, sonudo ¡Ja, ja! ¡Corre! ¡Ah! Después de esta interrupción del perrete majo Vamos a seguir La defensa se mantuvo bien Esportando fuera de juego Nada, nada, nada Cuando te han pillado Te han pillado Perfecto hermano Tío de campo 20 minutos más Y llegamos al 90 del partido, Paco El Barça se lanza al ataque ¡Ojo! El centro no supone ningún contratiempo para el meta ¡Qué bien! Ibra y move ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran ¿A qué va a montar la contra? La avalancha de la contra Siga adelante Imparable ¡Uf! Se la juega y se lleva el cuero El último jugador, eh Y ahora Messi Leo Messi Lo ha jugado el Barcelona Podría llevar peligro El pase es interceptado Mira Paco Dime la verdad Este resultado yo no lo hubiera acertado ¡Qué gran pase de Ibra y Movic! El mago sueco ¡Chuta! Muy bien el portero Que ataja la bola a la perfección Messi con el cuero Alba Atención 10 minutos le quedan de vida a este encuentro 10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario Intercepta el pase Recuperan la posición en el centro del campo Atención Ibra y Movic se acerca a la portería Ibra y Movic se acerca a la guardia Ibra y Movic ¡Qué gran pase de la puerta! Ibra y Movic se acerca a la perfección Ibra y Movic al cruce Ibra y Movic se acerca a laowa Ibra y Movic reste en el cine el portero sigue manteniendo a la portería cero paco ya le pueden dar las gracias a sus compañeros su actuación está marcando el partido andré gómez no ha podido salir el árbitro señal al final de la encuesta 0 será contra parís el descanso a ver qué está haciendo ahora a ver los datos perdonan una segunda parte muy acertada vamos a decir porque he chutado cuatro veces tres goles muy bien vamos para adelante a ver parís saint germain a ver si se quita este cartelito vale hombre nos ha quitado vale 2 a 0 final fútbol club barcelona parís saint germain era de esperar a ver qué tenemos por aquí rueda de prensa premio del torneo 4.200.000 gracias al andré gómez nos hace gracias a nosotros pues muy bien vamos a darle esto siguen sin subir vamos a mirar por cierto ahora que me acuerdo todavía están buscando los gatos del derecho que hay pocos así que bueno vámonos no vamos a interrumpción de las negociaciones en el traspaso de denis suárez pues me quedo con denis suárez a ver tampoco necesitaba que se fuera pero vale pues tenemos el partido contra el pese ya vamos a poner el equipo de gala a ver aquí tontería las justas tal cual sólo había cambiado a ese vamos allá directos al partido que no se alarguen mucho este vídeo un saludo no 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 bueno finalísima hemos disfrutado con la copa desafío américa y hoy llegamos al partido que decidirá quien se lleva el título Paco la suerte está echada a Manolo y todo está dispuesto para arrancar hay el PSC que me da mira Paco seguro que el Paris Saint Germain llega a este partido con el recuerdo de su eliminación en cuartos de Champions hombre claro el 1-3 que le endosó el Barça en París tuvo que escocer bastante malo ahí tienen la alineación del fútbol que bien Di María que visión anda que si no llega a estar ahí Griezmann Sergi Roberto Iniesta el Barça quiere imponer su ley en ataque cuidadín cuidadín que tira puerta les dura poquito la pelota Mbappé Piarra encuentra espacio el defensa se despiste y pierda su par Iniesta Iniesta corta la pelota Thiago Silva el Fideo le pega hacia puerta arriba la pelota se va a Cuenca Sergi Roberto Dembélé Dembélé lo ha jugado el Barcelona podría llevar peligro Chuta Griezmann la podía dejar pasar ese balón ya me disculpáis por el perrete de los huevos antes de salir y por lo tanto saque de esquina un córner de manual despeja del centro Jordi Alba combina con Piqué el Barça se lanza al ataque Iniesta Suárez Dembélé el portero está atento y despeja con los puños a mi eh quien se me ha lesionado bueno Griezmann está con la tirita Mbappé veo peligro en esta contra Neymar pinta cada vez más feo para el portero González corta el pase y puede haber contraataque Mota el Fideo Di María pierde el balón y tiene la oportunidad que descontrol de partido por dios ahí puede haber una oportunidad que te acaban marcando Dembélé Suárez Dembélé esto puede ser gol bloquea bien el Barça sacará de córner diréis que soy un pesado con estos intentos de córner pero es que me salen bastantes veces la mala suerte es que no he salido nunca con vosotros pero me suelen salir bastante Dani Alves con el cuero Mbappé la ocasión está ahí Mota Neymar se dispone a recoger ese pase atención porque le sobra calidad al brasileño que va, que va, que va, que va para adentro detiene la pelota Ter Stegen combina con Piqué combina con Piqué y ahora Iniesta juega la pelota falta favorable al Paris Saint Germain vale me hacía que ha pasado ahí Paco, ¿crees que es necesario haber disputado cuatro partidos para llegar a esta final de la Copa Desafío América? se supone que los técnicos preparan estas fases de preparación con sumo cuidado deben de saber lo que hacen, supongo Neymar con la pelota Diarra envía al balón hacia la posición del extremo falta falta favorable al Paris Saint Germain Thiago Silva tómala tú que yo no la quiero el Paris Saint Germain será el encargado de reanudar el juego con un saque de banda Kurzawa juega el largo para Argentina cuidado y ahora Messi Luis Suárez Berratti Kurzawa Mota Mbappé atención que su posición que bien buscó el hueco me gusta tira de María gol, 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 gol estrenan el marcador en la final gol, 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 gol rompen las tablas gol, 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 gol desequilibran el empate puede darles una copa ni más ni menos era imparable el portero no ha podido ni reaccionar es que si no va a dejar así ya me contarás Mota la decisión ya está tomada serán dos minutos de prolongación dos minutos y... posición incorrecta de Di María así es, el árbitro estuvo atento y paró inmediatamente el tercer correcto Antonio Ruiz al lado siempre de la noticia excelente visión de juego así es como se busca el hueco de la espalda bueno segundo penalti con vosotros espero este marcarlo el primero penalti y el segundo amarilla ojo que este tipo de patochadas pueden salir muy caras lo meto vamos vamos bueno el final de empate está bien nunca lo cuestionamos pero hay años en los que la efectividad de Messi con los penaltis no ha sido la que corresponde a una estrella de su nivel ya sabemos que lo importante de esta partida es la preparación de los equipos tenemos empatada la final media parte, vamos a ver las estadísticas muy igualado ya han tirado menos yo he tirado más fuera son chute por chuta supongo tienen un poquito más la posesión ellos así que vamos a quitarle la posesión vamos a quitarle la posesión el árbitro ha señalado que comience el segundo tiempo Paco estos 45 minutos manos lo decidirán quien se lleva la copa desafío américa mucha atención un titi Messi entra en zona peligrosa Mbappé veo todo a favor para que se monte el contraataque bien bien pique con el esférico Iniesta envía perfectamente el balón a su compañero cuidado Iniesta Suárez lo ha jugado el Barcelona Griezmann que bien vio el desmarque Leo Messi atención peligro la tiene Griezmann balón fácil para el cáncer eso es fuera de juego de Griezmann no pasa nada bien Paco como has visto al debutante en sus primeros 45 minutos no está siendo su mejor partido precisamente ha habido momentos en los que se ha borrado completamente del mapa a ver si reaparece en la segunda parte he vuelto a borrar Sergi Roberto Messi Griezmann Luis Suárez Coutinho peligro el principito recibe el balón ojito al chute de Messi es que estoy enza el fideo Di María Mota la ocasión está ahí Alves Diarrá Mbappé Neymar balón que vuelve nuevamente a los pies de Berratti me están mareando de arriba es interceptado atento González que el equipo se lanza al contraataque le ha concedido espacio no ha podido salir peligro, peligro Iniesta Dembélé Suárez no consigue controlar ese balón cambio de posesión no consigue pararlo y él sigue hacia adelante se ha tirado el pique me ha tirado Uff lo he visto dentro han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado vamos a hacer Iniesta por Busquets no sé ni a quién poner veré Juan Coutinho por Gómez y de momento se queda así es que no puedo prescindir entrarán entrarán un par de piernas frescas al terreno del juego sí, el Paris Saint Germain ya está preparado para el cambio el entrador ya ha dado las instrucciones últimas instrucciones al futbolista y el cambio ya está dispuesto chapó Antonio eso sí que... muy seguro he visto al portero y el partido y el partido y el partido y el partido toca de nuevo Alves entra en zona de peligro el Fideo Di María entra con decisión y le quita el esférico aunque no lo controla Dembélé Leo Messi Untiti Busquets podría haber una buena ocasión Sergi Roberto el esférico a la zona de gol intenta buscar un compañero con la cabeza los medios nos dejan de hablar de una operación importante entre dos clubes que podría cerrarse en los próximos días de verdad es así Paco no sé Manolo está todo envuelto en cierto secreto y por eso creo que llama más la atención aunque de momento seguimos a la espera de lo que suceda Turzagua 8 minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico que bien se anticipó y recuperó la pelota Benarfa estamos en el 85 y aún está todo por decidir quien marque ahora se llevará el gato al agua André Gómez ahí se acaba el ataque veamos como la juegan pique con el esférico intercepta el pase ahí está creando peligro la entrada es buena pero no hay falta la pelota queda suelta prueba suerte Thiago Silva todo listo para que se produzca una sustitución si el Paris Saint Germain ya está preparado para el cambio el entrador ya ha dado las instrucciones últimas instrucciones al futbolista y el cambio ya está dispuesto perfecto hermano a pie de campo suárez increíble que intervención realmente para la videncial de la defensa llegamos al final del partido y el ganador va a decidirse no sé si se han prorrogado penaltis directos penaltis directos con lo malo que soy yo los penaltis ay dios mío bueno Suárez Embele, Messi, Griezmann y Piqué no, Piqué no quiero que tire el último quiero que lo tire André Gómez por decir algo venga va continuar vamos allá y con este lanzamiento empieza la tanda de penaltis muy bien en el pie derecho pa' aquí el lado pa' aquí el lado no fallaa gol engañó al arquero con esa parad婆 manolo eh se ha tirado muy centrada bmm ¿Por qué me ha tirado el portero? Claro que la paradiña sigue siendo expectiva, Manolo Messi va a tirar el siguiente penalti ¡Sí! ¡Bol, gol, gol, gol! Bien, bien Me había tirado ahí, pero... No está bien, mano ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Vamos, parada! ¡No! Lo pierdo De aquí pierdo ¡No se ha puesto nervioso y se lleva la victoria! ¡Qué lástima! Lo he adivinado Pero me ha rozado los dedicos Bueno Pues sonora buena aparecen en el medio ¿Qué vamos a hacer? Mira, mira, me ha rozado los dedicos, eh Se ha tirado tarde, no sé por qué Yo me he tirado el momento Sí, vale Así es la vida, ¿no? Bueno, nuestra felicitación es de ver De los micrófonos De Gea Sport de FIFA A los dos equipos por el espectáculo que nos han brindado En especial A los campeones A estos tíos Paco les da igual que sea un torneo de pretemporada Querían alzar la Copa de desafío América Y por fin lo han conseguido Se lo han tomado igual de serio, Manolo Que cualquier competición importante Seguro que el público les agradece su profesionalidad A estos tíos Paco les da igual que sea un torneo de pretemporada Querían alzar la Copa de desafío América Y por fin lo han conseguido Se lo han tomado igual de serio, Manolo Que cualquier competición importante Seguro que el público les agradece su profesionalidad Que sí, que sí, ya te paso, ya A ver las estadísticas Ellos no han hecho nada en la segunda parte Y yo les he avasallado Bueno, avasallado tampoco, les he chutado tres veces Qué lástima, ¿no? Bueno, así es el fútbol Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy No ha podido ser Nos hemos quedado ahí No pasa nada Otra vez será Es un torneo de pretemporada Pero me hubiera gustado ganarlo, la verdad Vamos a ver Aunque bueno Se lo ha merecido el Paris Saint Germain Y nada Así que chicos, muchas gracias por estar ahí Espero que Sigáis viéndome Si no estáis suscritos Me gustaría que os suscribierais Para que os lleguen mis vídeos Si os gusta Después me gustaría que le dieras a me gusta Que es el dedito ese que tenéis ahí Que es así Darle Que me ayudará bastante Y después pues bueno Si os apetece comentar o compartir mi vídeo Para que la gente lo empiece a ver y tal Ya que me gustaría empezar a crecer un poco en Youtube Así que nada chicos Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en la próxima Hasta luego 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 Hasta luego